TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticia 1. El robustecimiento de infraestructura vial será prioridad para Alfredo del Mazo. Yo quiero comprometerme con ustedes a que tengamos las carreteras que hacen falta en esta región de nuestro Estado para tenerlas en buenas posiciones y para que ustedes tengan la posibilidad de estar mucho más cerca del resto de nuestro Estado. ¡Fueve el futuro! ¡Fueve el futuro! ¡Fueve el futuro! Es como lo mencionar el candidato a gobernador del Estado de México en Tejupilco ante cientos de habitantes. Ciudadanos de Tlatlaya, Lubianos, Amatepec y el municipio Anfitrión se congregaron en el Foro Social de Tejupilco, donde él se pronunciara como el aliado para impulsar al campo. Quiero que sean ustedes quienes se tienen con el beneficio de trabajar nuestras tierras y por eso vamos a ayudarles a que la comercialización sea directa y que ustedes sean quienes reciban los apoyos y los beneficios de trabajar nuestra tierra. Asimismo, brindar respaldo a los productores de ganado. Impulsar la producción de ganado en esta zona del Estado y además son de las producciones de ganado más importantes que tenemos en todo el país. Y ustedes lo saben, y una de las maneras que vamos a apoyar es dando más fortalecimiento a la entrega de follaje para el ganado en esta región del Estado de México. Agricultura y ganadería es fuente de empleo en el sur mexiquense. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.